Es el cachorro, mami Sus celos me vigilan más serio que el FBI No siento princesa, tú ya sabes lo que has Mi estilo es así, tus amigos no me caen Todas quieren con el malo, pero luego dicen bye Ya no puedo ver ese maldito rapero Porque me gusta en las fotos, pero su maldad no quiero Prácticamente un llavero, un besito pasajero Son las consecuencias de ser OG verdadero El amor llegará tarde, tal vez hasta perdió el tren No sé si soy invisible o cupido no me ve Damn, sus piernas me tienen de rehén Eras la number one de ese sexy top 10 Ahora porralo, saca el recuerdo de mi lista Mejor pónganme otra pista que esta noche voy de artista Me siento malabarista, tanto pecado en el insta Otra baby de intenciones malas, quita de mi vista Nada mejor que se desvista, espero que sea lista Creo que la conozco, la vi en alguna revista Simón Carnal es esa Maldita qué belleza Me podrán romper el cora pero nunca la cabeza Pues hoy reza este mundo corrompido Mami besa este sincero bandido Qué tristeza, lo digo en buen sentido Pero ya estoy grande para jugarle al dolido Pues hoy reza este mundo corrompido Mami besa este sincero bandido Qué tristeza, lo digo en buen sentido Pero ya estoy grande para jugarle al dolido Después de lo vivido, los amores que he perdido Las noches llenas de magia y otras donde ni he dormido Sé que me miras herido pero baby siempre ha sido Lo que me mantiene fresco y me hace sentir medio vivo Soy tu serie favorita pero sin final feliz Soy el vago más famoso de lo que llaman San Luis Soy un niño improvisando en Valle Verde por Perdiz El viernes me vuelvo un rockstar como la lengua de Kiss Soy tu serie favorita pero sin final feliz Soy el vago más famoso de lo que llaman San Luis Soy un niño improvisando en Valle Verde por Perdiz El viernes me vuelvo un rockstar como la lengua de Kiss Pues hoy reza este mundo corrompido Mami besa este sincero bandido Qué tristeza, lo digo en buen sentido Pero ya estoy grande para jugarle al dolido Pues hoy reza este mundo corrompido Mami besa este sincero bandido Qué tristeza, lo digo en buen sentido Pero ya estoy grande para jugarle al dolido Parece que los años pasaron Y ya estamos muy grandes para jugarle al dolido Por eso decidí armar esta pieza Un curita en el corazón para aquellos que pasaran este diciembre dolido Esos días fríos Donde hace falta un buen abrazo de aquella persona que solo puedes extrañar Especial dedicación A los recuerdos al pasado A los malos tragos que hemos pasado ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? Espero que todos tengan un gran cierre de años Después de este año tan atípico y tan raro Adiós 2020 Se las dedico a su amigo Gerardo Torres Conocido como el cachorro, mami Yeah, yeah Dímelo, ya, ya R.U.B. 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 R.U.B.